Música Bien amigos de EmprendedoresTV.p de tu canal por internet, estamos conversando con Ana María Deusta, directora ejecutiva de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP Doctora Deusta, un tema interesante es este que usted nos esboza de las cifras de quienes son exactamente los que producen, ¿no? y estas pequeñas unidades productivas imaginemos que se dieran cambios en materia laboral que no lo deseamos que se limiten los contratos temporales o que esto no beneficie por ejemplo a los proveedores ¿qué efectos tendría? cambios en la ley propiamente de promoción agraria, ¿no? Sí, sería un problema creo yo porque realmente nosotros hemos logrado quintuplicar las exportaciones del sector agroindustrial en los últimos 10 años gracias a esta ley de promoción agraria entonces, sí, se cambian estas normas y se cambian lo que está establecido también afecta la confianza del inversionista tenemos en este momento son inversionistas pequeños inversionistas un poco más grandes muchos nacionales y pocos extranjeros pero que están viniendo entonces, en el corto no solamente en mediano plazo se afectaría la exportación sino en el corto plazo también lo veríamos afectado porque además eventualmente se elevarían las vallas necesarias para aquellos empresarios pequeños como usted ha mencionado que buscan exportar y que necesitan tener una eficiencia grande no solamente en su producción sino en el precio final entonces, usted sabe que en los mercados internacionales peleamos hasta por el último centavo entonces, incrementar los costos no necesariamente es lo mejor Claro, porque beneficios tienen lo que pasa es que tienen quizás menos vacaciones ¿no es cierto? Claro y sí, menos vacaciones y lo que tienen también o sea, digamos el costo laboral en la agricultura es bastante elevado la agricultura de exportación no tradicional me refiero la cultura tradicional tiene otro camino pero la exportación no tradicional es muy tecnificada o sea, se ha desarrollado una industria realmente de mucha altura y de mucha calidad en lo cual cada elemento de la producción es controlado cada ingrediente que hay en la fertilización en todo el proceso tanto de cultivo de transporte a la mercadería de embalaje de empacar la mercadería de lanzarla al exterior en fin hay una serie de etapas que se tienen que cumplir entonces, ahí cada centavo tiene que ser bien gastado o sea, no se puede simplemente incrementar o sea, el costo laboral en promedio llega a significar inclusive el 50% del costo final del producto o sea que si incrementamos más eso dificultamos bastante la exportación Claro, y vamos a perder mercado Claro, o sea, tenemos varios retos Nuestras paltas nos costaría más En este momento que estamos creciendo y que pensamos que podemos crecer y le mencionaba las cifras que pensamos que podemos crecer aún más en el mercado porque no solamente hay una demanda grande en nuestros productos porque nos hemos hecho un buen nombre y ese nombre lo tenemos que proteger ese nombre Perú que nos caracteriza a la mejor fruta de exportación y hortalizas y verduras de exportación realmente hemos conquistado mercados y los compradores que vienen al Perú vienen buscando un producto de alta calidad entonces ese renombre lo tenemos que mantener y no podríamos bajar las condiciones de calidad de nuestros productos buscando bajar también los precios entonces los retos sí son esos uno que usted como usted menciona este otro reto puede ser el clima que se hablaba hace poco tiempo que podría eventualmente cambiar el clima esperamos que esto no se vea había algunos indicativos del IMARP o no sé alguna entidad oficial que también ha dicho que no necesariamente se va a producir porque se han incrementado o sea que no se han incrementado la temperatura la temperatura del agua la forma que se hubiera pensado que hubiera hecho y que esto afecte los cultivos que hayan de alguna forma o por exceso de lluvias o por mucho calor entonces ese es otro riesgo otro riesgo podría pero la producción no está esperando que haya cambios no está esperando estamos esperando que las cosas vayan bien pero claro usted sabe que en el clima nunca podemos saber exactamente qué es lo que puede pasar la agricultura es justamente una de las actividades productivas del Estado que más sufre de los cambios climáticos entonces y otro lado también puede ser efectos como por ejemplo la inflación o sea si la inflación sigue si hay una mayor inflación puede afectar los precios si usted hablaba del tipo cambio también esa es otra cosa que puede afectar en fin si se refuerza se quita competitividad al producto de exportación pero en fin los temas principales creo que están controlados en este momento y si somos optimistas que vamos a tener una muy buena un buen desempeño y por eso estamos haciendo programas bien interesantes no solamente a nivel individual de cada gremio y las propias empresas por su lado sino también trabajando con el gobierno con el Estado que nos interesa mucho incrementar nuestra cooperación alianzas estratégicas por ejemplo no solamente con Senasa que hablábamos de los controles sanitarios sino también con PromPerú ¿qué hay con PromPerú? hoy día hay una actividad me parece sí hoy a las 11 de la mañana va a ser el lanzamiento de la campaña de la de la de la de la de la de la feria de la feria fruit logística que se realiza en Alemania para el año 2013 el próximo año en la cual Perú ha sido declarado país invitado de honor entonces el centro del tema de esa fruit logística que es la feria más grande de productos frescos de frutas y verduras frescas del mundo va a ser el Perú o sea que tenemos gran orgullo hoy se va a lanzar el tema y estaremos con gran empeño en acompañar esta iniciativa y este Argentina bueno Argentina tenemos sí nosotros tenemos exportaciones argentinas tenemos productos también con requerimientos sanitarios en medios detenidos nos dicen algunos sí pero este algunos han ido solucionando pero tenemos no solamente la parte digamos lo que es el permiso de importación y la licencia de licencias es un mercado un poco complicado sino también tenemos permisos sanitarios pendientes o sea con Senasa ahorita estamos más o menos el otro día conversábamos se tienen como más de 100 gestiones a nivel mundial de todo lo que estamos buscando de apertura de nuevos mercados o de mejoramiento del ingreso de nuestros productos pero estamos avanzando a paso la UBA le ganamos a Chile en el ingreso a Estados Unidos en Estados Unidos estamos muy bien con ello estamos con las paltas estamos bien este año el año que acaba de pasar por ejemplo la UBA ha crecido de forma tan interesante por su calidad por su gran apariencia que incluso por primera vez ha sobrepasado la exportación de espárragos de espárragos frescos me refiero o sea cuál es el producto estrella en estos momentos en nuestras agroexportaciones bueno tenemos las UBA los espárragos el espárrago fue un tiempo claro las UBA están en este momento en 300 millones de dólares de exportación y por un milloncito creo que están los espárragos frescos pero obviamente espárragos también producimos para enlatado y para congelado o sea que es un mérito el de la UBA es un gran mérito es un gran mérito realmente y ahí viene la panta tenemos las paltas claro y las paltas este año pensamos como les decía que podemos triplicar las ventas en Estados Unidos y los precios ¿y los precios han mejorado otro de ustedes? bueno ese es un otro reto que tenemos porque estamos ganando por volumen o por precio eso es otro reto en ciertas líneas de productos tenemos por ejemplo mercados abiertos que podemos incrementar de forma abierta pero en ciertos otros productos tenemos que vislumbrar bien donde dirigimos nuestras exportaciones porque por ejemplo es lo que pasó con espárragos espárragos se ha mantenido incluso bajó un poco el precio a nivel internacional no obstante que se incrementó en volumen pero no en precio se cayó el precio eso le indica que ha caído el precio entonces tenemos por eso que diversificar nuestra producción ¿y Europa qué tan significativo es? es muy importante claro ¿y qué hacemos si ya no vamos a Europa? ¿hacia dónde se están dirigiendo esas exportaciones? bueno China estamos queriendo abrir Japón estamos queriendo abrir o sea ya China va a dar una producción Corea que estamos ya con un mercado difícil porque es con productos agrícolas que protege mucho su agricultura pero es un mercado con potencial muy interesante tenemos toda América Latina que tenemos también posibilidades en fin Europa como lío también Europa nórdica Rusia inclusive ¿no? o sea que hay muchas posibilidades creo yo perfecto doctora de Ustayu le agradezco muchísimo su tiempo se creía que tiene usted una agenda súper apretada pero sé que se ha dado tiempo para venir a con nosotros muchas gracias volverla a ver volverla a tener con nosotros gracias un placer realmente y vamos a estar conversando seguido de todas maneras muy bien y una felicitación a los amigos de acá que tienen realmente a una directora ejecutiva de lujo hacemos una pausa y volvemos amigos gracias gracias hey y Gracias por ver el video.